Buenas noches a todos los que querés alrededor de la República Argentina. En este 2015 también tenés la era del rock. Mi nombre es Boncho Rocker Sebastián Barsi junto a Flavia Laval. Estaremos comenzando nuevamente la era del rock. Domingo de 21 a 12, siempre por Zona 101.9. El aire es tuyo. Zona 101.9 El aire es tuyo. Te esperamos y que sea rock como siempre. El aire es tuyo.